Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Tu Casa y Mi Casa en YouTube. Te saluda la tía Milly y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí particularmente me encanta. Vamos a hablar de ideas de jardines pequeños y bonitos. Así es que ponte cómoda o cómodo y disfruta de este video. Si tienes la oportunidad de tener un jardín en tu casa, disfruta la experiencia de diseñar un jardín personal. Debes considerar algunas reglas para el diseño de tu casa. Existen muchas ideas para hacer un jardín y aquí te compartimos solo algunas. Puedes tomarlas en cuenta, sobre todo como una forma ideal de entretenerte. Es una manera muy sana de relajarte y de desarrollar tu creatividad. Además, diseñas un espacio de convivencia familiar que siempre se está renovando. El diseño de jardines para casas pequeñas nunca se termina. Llevar a cabo el diseño de jardines para casas es una creación que evoluciona de una temporada a otra y de un año a otro. Los jardineros experimentados están conscientes de esta realidad y han llegado a disfrutar de la naturaleza efímera de sus paisajes. Aunque tú no seas un jardinero con mucha experiencia, puedes involucrarte en el diseño del jardín de tu casa. Tomando siempre en cuenta que requiere de tu atención continuamente, puedes hacer un diseño de paisajismo para tu jardín. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo decorar un jardín pequeño? O, ¿cómo hacer un jardín? Realmente la respuesta es súper sencilla. Piensa en el espacio de tranquilidad que tu casa requiere. Imagina las plantas que te gustan y a dónde te gustaría colocarlas. Si tu espacio lo permite, considera sembrar un árbol que en el futuro le dé sombra natural a tu jardín. Un elemento básico, o por lo menos uno de los más importantes, es que nuestro jardín tenga el representativo color verde. El pasto bien cortado y con los cuidados que requiere, hace de cualquier diseño de jardín un lugar muy atractivo. Es importante en el diseño de jardines pequeños, considerar varios elementos que complementan el diseño de cualquier jardín. Toma en cuenta que el pasto sea el apropiado para el clima de tu ciudad y también considera el tipo de tierra que tiene tu jardín. Los jardines son un espacio de calma y relajación capaz de reconfortarte por completo. No es un secreto que la importancia de los espacios naturales son esenciales. De hecho, así que estas ideas innovadoras para jardines pequeños y sencillos te serán útiles para planificar un jardín bello y lleno de vida. 1. Las piedras darán elegancia a cualquier jardín pequeño. En general, las piedras aportan mucha elegancia y sofisticación a los espacios internos y externos. Además, es un material versátil con el que puedes crear decoraciones innovadoras, sobre todo en el jardín, por lo que tendrás opciones infinitas para decorar con estas. Puedes emplearlas para dividir secciones de tu jardín, para plantas y árboles pequeños o para crear pequeños ríos de piedra, justo como en este caso que puedes ver un micro jardín atravesado por un pequeño río de piedras. De modo que no es necesario que tengas un gran espacio para crear un jardín que cautive. 2. La iluminación es esencial para agrandar jardines pequeños. 3. Por otro lado, la iluminación es uno de los aspectos más importantes al decorar. Alterna con distintos tipos de iluminación para la decoración de tu jardín. 4. Así puedes destacar las zonas de reunión con luces fuertes y aquellas solo decorativas con luces tenues. Aquí puedes ver varios tipos de iluminación. Hay luces colgantes que crean un ambiente especial, además hay varias lámparas de vela y en el fondo más luces colgantes. En general, un diseño útil para las noches y con una imagen agradable. 3. Incluir madera es una idea grandiosa. La madera es uno de los materiales más utilizados dentro de las decoraciones modernas. No solo se caracteriza por su versatilidad, y es que es un material útil para todo. Podemos ver suelos, techos, muebles y muchos más. Además, añade calidez a los espacios y crea lugares sofisticados. Estiliza un jardín pequeño con grava. La grava es un material reciclado que se obtiene de las canteras de mármol, así que puedes conseguirlo en distintos colores y con un acabado bastante elegante. En este caso, la grava es utilizada como sustituto de césped. Al mismo tiempo, divide las plantas y las flores del jardín, por lo que es útil para organizar el jardín. Además, este efecto de zonas divididas, según las plantas, da un look prolijo y limpio. No pienses que por tener un jardín pequeño, los estanques son un proyecto imposible. Hacer uno desde casa es más fácil de lo que te imaginas, y tú elija las dimensiones que desees. Con materiales como arena, un sellador de agua para estanques o láminas, EPDM, puedes hacerlo tú mismo. Los estanques de agua hacen de tu jardín un ambiente grandioso y lleno de armonía. De igual forma, las plantas y sedes que habitarán allí llenarán el jardín de vida y sosiego. Solo procura no ubicar el estanque bajo árboles para que no se llene de hojas. Una pequeña y sencilla zona de relajación y confort. En este caso, se trata de una propuesta un poco más ambiciosa, pero que de igual forma no requiere de enormes dimensiones para llevarla a cabo. Puedes hacer de tu jardín un área de total relajación y recuperación de energía. En este ejemplo, con un pequeño camino de piedras y una tarima de madera, cojines y accesorios, además de luces y velas, se ha creado un espacio lleno de plenitud perfecto para el descanso. 7. Un enfoque rústico y moderno. De igual forma, puedes optar por un enfoque rústico para la decoración del jardín, un estilo bastante presente en la actualidad. Especialmente si se cuenta con espacios reducidos para el jardín, aprovechar cada sitio es importante. Aquí puedes ver cómo una esquina con piedras grandes como base para plantas y algunas flores es suficiente para crear un espacio encantador. Además, es el enfoque rústico con una estética desordenada y atrevida lo que moderniza el espacio. Así que no temas a experimentar con proyectos atrevidos, con ideas originales y materiales que quizá no habías considerado antes. Esta combinación te llevará a crear un jardín reconfortante lleno de armonía. En conclusión, un jardín es un espacio muy especial dentro de tu casa. Le provee de aire fresco y es relajante para los miembros de la familia. Hoy hemos analizado diferentes tipos de jardines que se pueden diseñar dentro de nuestra casa. Elige el diseño que mejor se adapte a tu casa y a tu gusto. Recuerda que puede ser una excelente terapia ocupacional y que cualquier jardín que prefieras requiere de cuidados y mantenimiento. ¿Y bien? ¿Qué te han parecido todas estas excelentes ideas? A mí me han encantado. Espero que a ti también. Si es así, no dudes en suscribirte al canal, deja tu like, comparte este video para llegar a muchas más personas. Y también déjame saber en comentarios cuál de estas ideas es la que tú escoges para decorar o redecorar tu espacio pequeño para tu nuevo jardín. Conmigo eso es todo. Yo te dejo muchísimos besos y muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Bye, bye.